¡Suscríbete al canal! A ver qué nos dice Ladrón que entre, ladrón que sale volando Muy bien, a ver qué podemos comprar Vale, Pepita Boom No, Pepita Boom ¿Es un peluche que es una bomba? Vale, el problema es que tengo 2700 Benito Boom Pues vamos a comprar uno de cada Eso es Vale Ya está Vale, de momento lo demás no puedo comprar nada Muy bien, vamos a seguir hablando con la gente por aquí Te los quitan de la mano, ¿no? Los peluches explosivos Ya lo veremos A ver qué nos dice este ¿Un autógrafo nos pide mitos? A ver, el vaquero, ¿dónde está el vaquero este? Coliseo de Don Corneo Día y noche, el Coliseo de Don Corneo alberga combates encargados, perdón, encargados, digo Combates cargados de adrenalina para saciar la sed de entrenamiento, de entretenimiento, joder, hoy estoy fino, ¿eh? De entretenimiento de su público Cuando quieras participar en uno de estos combates, llamando desafíos, habla con uno de los recepcionistas de la entrada No se pueden usar ni robar objetos en los desafíos del Coliseo Pero recuperarás algo de vitalidad y puntos de magia tras cada ronda Muy bien Bueno, volveremos aquí más adelante, ¿vale? A ver si esto me dice algo nuevo No sé si probaré a echar un combatido rápido, a ver qué pasa Vale, no le dice nada Bueno, más adelante Vamos a seguir con la historia Ya tendremos tiempo de volver aquí O yo a lo mejor fuera de cámara hago los combates, ya veremos A ver Eh, tenemos que ir a ver a la Madame La Madame Bimbomban Vale, a la izquierda Muy bien, somos unos campeones Sí, señor Aquí no había entrado, ¿no? Anda, un gimnasio Jejeje ¿Qué tal, chavales? Anda, este será el minijuego de la sentadilla, digo yo Sí, pero aquí no nos hace caso nadie, ¿no? Por lo que veo A ver, por aquí Hay algo detrás del ring Nada Vale, creo que por aquí no hay nada más para hacer De momento De momento Más adelante a lo mejor Tendremos que volver Vale, a ver Ahí hay un cofre Espera, Iris Dejame un segundo Hay un cofrecito Aquí Una cinta Muy bien Un accesorio, ¿eh? Que se llama cinta A ver Echemos un vistazo Lo mismo Cinta Cinta que ayuda a prevenir la sonolencia Protege el estado sueño Vale Eso está bien Recuerdo que en el original La cinta nos protegían de todos los estados alterados ¿Tú puedes hablar conmigo? A ver Este es el padre de Johnny Anda Pues yo creo que ni amigos ni rivales Sí, separables Es lo que te digas, campeón Aquí no he entrado, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Un bar Un bar, un restaurante Mira, está sonando una musiquilla Vale, vamos a ver Podemos hacer algo por aquí Mira Voy a reventar, dice A ver, ¿es que hay alguien en el baño o qué? No Hay nadie, ¿no? Sí ¡Oh! Hay uno echándola ahí Vale Bueno, pues si aquí venden comida Que todos los que la aprueban Vale, deja hecho polvo del estómago Como comprenderéis A ver Muy bien A ver, por aquí más gente Unas dianas Eh, ¿con este podemos hablar? Ay, los entro por mis muchas Ah, este es el sastre Que habrá que encargar el traje Seguramente Bueno, ya hablaremos con él Vamos a hablar con Madame Que nos hemos distraído entrando aquí Que nos faltaban cosas Por explorar el mercado muro Vale Eh, a ver, a ver, a ver Derecha Por aquí Mira Está aquí el amigo Chadley Eh, podemos comprarte algo Chadley Materia de análisis Tengo una Por cierto La materia de análisis Hay que llevarla Sí o sí Así que me la voy a equipar ahora mismo A ver Si la pongo a Claude No se la voy a poner a Eris Eh, a ver Eólica Es que Eólica Ya llevo La voy a quitar Eólica Y le voy a poner la Análisis Que es de las amarillas Esta Dice que Claude Ah, lo llevarán a otra arma Sí, vale Perfecto Vale Eh Claude que lleva Elemental con eléctrica Vamos a cambiar la eléctrica Vale La vamos a quitar Y le vamos a poner la de fuego Para variar un poco Eh, ¿dónde está la de fuego? India Esta que está a nivel 2 Por ejemplo Vale Más cositas Eh, por aquí Tenemos que encontrar A la madame Vale El siguiente cruce A la derecha Por aquí No, por aquí no Aquí no salgo a ningún sitio Hay que subir la escalera A ver Eso es Por aquí ¿Qué lío de escalera? Por Dios Vamos a ver a la madame A ver si Podemos cobrar Nuestro problema Por el que hemos luchado El millón de giles Es ese Que dijo ya Que lo iba a invertir En un vestido Veremos a ver No, por aquí no salgo 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 Venga Vamos a que se cambia Eris All right then Let's get started Beauty takes a lot of work And preparation Far more than you'd know In the meantime Let me see Let me think You look like you haven't experienced The best of what this town Has to offer That really won't do Not interested Then maybe you can show the town What you have to offer instead Which is to say Why don't you try putting Those finely honed Mercenary skills of yours To good use here In Wall Market I have a few little requests That you might be able To help out with I gave that hand Extra special treatment Now get out there And show me What you can do with it And that's enough of that Eris Come with me Oh boy I can't wait to see the dress The dress is part of it Sure But we also need to do something About that plain Jane makeup And hairdo This is gonna take some work Ouch Well I'll see you later Cloud Peek And I'll poke out your eyes Vale Nos ha mandado una lista De encargos A tiempo en el mercado muro Encargos El rey de las sentadillas Impostores de 3 al cuarto Vale A ver El rey de las sentadillas Impostores de 3 al cuarto Venga Esta misma La 13 El rey de las sentadillas A ver A ver Cómo va esto A ver Dónde está El punto Ah El gimnasio Me manda Vale Vale Eh Por ahí puedo ir Sí A ver Y ahora que me lo paso ¿Quién es ese? A ver ¿Y estos quiénes son? Estos Tocachas Ay la madre que me parió Jules Imagino que habrá de hacer Una especie de desafío Bueno vamos a probar A ver A ver ¿Estás por un round? A Ronin un duelo de sentadillas Nivel cadete Venga Ha! ¿Estás me llevando? Se ve como que he limpiado Todos los terpsicos Y dejé de la luz No tienes ni idea De lo que estás haciendo Más gente Vale Hace mucho la palabra Lo vamos a hacer Para tratarlo De una manera tradicional Un desplazador Ahora Vemos todos Vemos lo que tienes Vale, duelo de sentadillas. En un duelo de sentadillas es clave establecer un buen ritmo para hacer más repeticiones que tu oponente. En caso de empate se contará como una derrota para Cloud. Presta atención a los iconos en pantalla para saber en qué orden debes pulsar los botones para hacer una sentadilla. Vale. Cuando lleves varias, desaparecerá esta ayuda y deberá guiarte por los movimientos de Cloud para pulsar los botones en el momento óptimo. Vale, muy bien. Ahí va, le he dado sin querer. Bueno, vamos a probar. Not bad at all. I knew you could do it. You've got this, come on! Your form's looking good. Bueno, no parece muy complicado, ¿no? Vaya con el Ronnie este, yo sé que es un mordaco Eres un mordaco Vale, es que le había dado antes a pasar Vale Tras ejecutar perfectamente varias repeticiones El ritmo de Claude aumentará Presta atención para pulsar los botones en el momento adecuado Y continuar la racha de sentadillas Si pulsa los botones demasiado tarde o temprano Claude perderá el equilibrio, lo que reducirá su ritmo Y hará que se retrase con respecto al oponente Al enfrentarse a oponentes con más aguante Claude empezará a cansarse En tal caso deberá pulsar repetidamente el botón indicado en pantalla Hasta que se llene al máximo el medidor Vale, vale, vale Si consigues dar con el ritmo perfecto Será más difícil que Claude se canse Presta mucha atención al ritmo para ganar el duelo de sentadillas Muy bien Vale, hemos hecho 29 Imagino que eso será una mierda Son unos niveles altos Partido de proteína Otro choco cantaría El menos de trabajo cantaría Otro choco cantaría Bueno Ahora ya ha bloqueado el nivel suboficial Vale, hemos hecho el encargo Bueno, ya volveré a hacer más sentadillas Vamos con el siguiente encargo Mientras estamos con Aeris Que es Impostor de 3 al 4 Ayuda a la gente del mercado muro Tal y como solicitó Madame M Estas no son misiones secundarias Son... Bueno, sí Son misiones secundarias Pero no opcionales Aquí te obligan a hacerlas Así que Venga, vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí A ver ¿Qué pasa aquí? Y está la mujer que salió en una misión secundaria En la barrera del sector 5 Mire ya, sí El culprito no es nada más que el anjo de los lujos La gente la hermosa como una especie de focura Pero no hay que confundir Que ella es la que lo hizo ¿Qué pasa aquí? Yo, yo digo Mira esta carta de llamada El árbol 3 El árbol 3 Pues debe de haber pensado Leyes de un árbol 3 Oh, ven bien El árbol 3 El árbol 3 Escucha Cuento que Esto no es el trabajo del árbol Lo vi con mis ojos Tres olivos Tres maravillosos Llegas Escalando su margen Yo creo Bueno, si eres tan seguro Entonces traje el aquí Prove a mí Que esto no es el trabajo de tu querido El árbol 3 Vale, vamos a buscar a los impostores esos A ver, según el mapa, vale, corredor de servicio, muy bien, a ver, antes de nada, en equipamiento de materia, sacload, materia ígnea, con elemental, esta es, esta es la que me aumenta los puntos de magia, magia en un 10%, y esta es la de vitalidad, a ver, curación, necesito la de análisis, que me viene bien, voy a quitar de momento la materia elemental, vale, sí, vale, voy a poner la de análisis, que la tiene Aeris equipada, pero como Aeris no está ahora mismo, ¿dónde está? Aquí, vale, vale, no creo que sean enemigos muy complicados, a ver, 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 vale, es que hay que dar un pequeño rodeo, hasta llegar ahí, vale, vamos bien, vale, esto es el parque donde estuvimos con Aeris, para salir por aquí es, sí, por aquí, el ángel de la parrillada ataca de nuevo, toma, ¿otra vez estos tres idiotas? no me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer, el broncas, el chungo, y el otro da el pati, o algo así, no, el pardi, eso. Tienen un coleguita nuevo, por lo visto, una bestia parda al coliseo, dice, je, 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 muy bien, chavales, bueno, quizá aquí va a ser lo mejor encargarme de los tres pintamonas estos, y luego darle caña al borracho, a lo mejor, eh, espirales, entre, esto es una mala bestia, grita bastante, vale, pero estás tú solo ya, matrón, eh, vale, espiral, vale, vale, a ver, está, parece que está borracho el tío, toma, te vas a comer una carga perforante, eso es, y, vale, espérate un momentito, que ahora no te puedo hacer el análisis todavía, anda, mira, encima sabe, pero sin caso, el colega, bueno, vamos a analizarle, el matón, vale, resistencia al fuego, muy bien, matón de pago de la pandilla, del chungo, su poderío físico lo convierte en un oponente formidable, vale, vale, dice que retrocede ligeramente al recibir daño, pero que luego contraataca arrojando al oponente, vale, vale, perfecto, muy bien, muy bien, campeón, ahí va, si le cojo la carga le tenía ya, cuidado que al final me complica la vida, vale, pinta monasente, vale, ya está vulnerable, ¿no? bueno, pues ya aprovecho para echarme una cura más, ¡Venga ya, metetaste el puñetazo ya, ya dura demasiado! Vas a venir conmigo No te crees que el anjo de los saltos puede ser estos 3 tíos, ¿no? No, no reconocen las mascas. Estos los pobres son solo pequeños que han terminado por gente. Dejado escucharte antes, desculpe por esto. Bueno, deberías desculpe. Considero que te las hablas, una vez que te enseñaste a los niños una lección. ¡Bien! Ok, está pasando. ¡Oh, velo! ¡No es tan raro! ¡Lummox! ¡Ya! ¡Lummox! ¡Lummox! Entonces, ¿qué es las donaciones? ¿Necesitas ayuda a llevarlos a la casa de la Ciela? Es una especie de oferta, pero puedo manejar de mi propia. Sé estas calles como la parte de mi mano, incluso mejor. ¡Es la Ángela de los Slums! ¡Ela tomó las cosas malas! ¡Era va a ser malo! Bueno, estaré viendo aquí. ¡Gracias a ti, podemos poner esta caja detrás de nosotros! ¡Estoy agradecida! El Ángel de los Slums. El defensor de la Ciela de la Ciela. ¡Huh! Me pregunto si soy un complemento. ¡Eso es suficiente de eso! Probablemente debería volver a Madame Huitz. Parece que ya puedo volver, que Aerith ya está cambiada, ¿no? Sí. Pues venga, vamos para allá. Por esa escalera llegué a subir. Sí. Estuve mirando y no había nada importante. Espérate, a ver que me he metido para el sitio. No. Vale, voy bien. Por aquí. Por aquí en la casa... ¡No! Voy al revés. Me he metido por donde no es. Vale, espérate. Por aquí por atrás. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ahora por aquí. Vale, está la abejita. A ver, que estoy dando más vueltas. No va claro. Vale. He dado una vuelta más estúpida. Vamos por aquí, venga. Vale. Vale, ahora... Por ahí. Que laberíntico lo han hecho esto, eh. Un mercado de muro. Vale, ahora. Sí, unos combatidos no vendrían mal. Bueno. Vale. Vale. La venganza de la máquina. Jejejeje. Vamos, que tengo que ir a luchar. No me deja otra opción. Pues venga, luchemos. Por aquí. Ah. Vale. Parta... Dominguero. Esta era el gimnasio... No... ...es, ah... El rim, por aquí. Venga, dale al botón. Vamos a ver que nos espera en el rim, chavales. Esto viene bien para ganar un poquito de nivel, con Clau. Que por cierto no he revisado Si tengo puntos de arma para mejorar A ver, me deja... no, no me deja No me deja acceder Fijaos que chulo está el detalle de las materias Que van engarzadas ¿Lo veis? Van juntas A ver, coleguita ¿Qué tenemos en el ring esperándonos? ¿Será la ronda especial o el desafío? No sé No sé, no sé cuál coger Vamos a darle ahora no, a ver qué hace Vale, venga, esa ronda especial, a ver Así que cierritas, ¿eh? Bueno, pues al cierritas le vamos a analizarlo primero Un análisis, campeón El rebanador 12.695 ¿Vale? Bueno, es débil al rayo Que por cierto, creo que no la llevo La materia de rayo ¿Vale? Los brazos solo pueden fracturarse cuando esté vulnerable Bueno, ya nos acaba de dar un detalle Muy importante Que los brazos solo se pueden fracturar cuando esté vulnerable Y vamos a hacer que esté vulnerable Eso es Rellenando la barrita Quieto Puede quita un montón el bicho, ¿eh? Unidades Vamos a mantener Espera, espera Vamos a atentarlo un poco ¡Guerritas! Ahora Carga por por antes Bien Vale, vale Ahí está tierno ¡Uh! Eso quita mucha vida Cierritas Eso quita Mucha vida Condenado no me deja ni echarme curas ¡Qué bien, campeón! ¡Eh! No te vuelvas loco No te vuelvas loco, ¿eh? Campeón No te vuelvas loco, ¿eh? ¿Me vas a dejar campeón o no? Vale, ahora Habilidades Carga por por antes Vale A ver si le puedo romper las sierritas Eso es Habilidades Fide de eternidad Ahí está Verás que golpe Ah, te vas a escapar condenado He tardado mucho en hacerlo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale Cuidado Mueve todo el clavo Vale Tengo que echarme una poción Como sea A ver si me deja echarme una Omni Por ejemplo Vale Ya estamos recuperaditos un poco Ahora ¿Cuándo hay que darle? Vale, no termino Vale Quieto Guerritas Muy bien, campeón Muy bien Cómete este limitana Aquí está Te hace puñetas Uh, 56 de vida No ha matado de milagro Los engranajes de la venganza robótica se han detenido por hoy Vale Pues este encargo ya está, ¿no? Vale, por cierto Vámonos Anda, si está la madame esperándome aquí Vámonos Muy bien Acabado Aquí está tu corte Tú lo ganaste Espera, ¿estás aquí? ¿Qué es con Aerith? Mi gente está trabajando en su cabello ahora mismo Pensé que me tomaría la oportunidad de irse a pasar Tengo que admitir Nunca me cansado de ver Sam's precioso toys Take a beating Ah ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? Hmm I can tell by your hands You've come a long way By the hands of a fighter Who has found new purpose A woman Or two I wonder Just doing what I've always done Anyway Aerith should be finishing up soon I'll go on ahead to check on her Whenever you're ready Come back to the parlor Muy bien Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a cambiar el equipamiento de materias Eeeh Vamos a cambiar la ignea La vamos a quitar Vamos a poner la de La eléctrica Esta Y vamos a probar un desafío de los que tienen aquí A ver qué pasa Por probar Clou versus la manada salvaje Desafío en el que Clou debe afrontar solo Los oponentes son monstruos pertenecientes a Don Corneo Cinco rondas Vale Precio y la inscripción Cien giles Premio Por superación la cadera de fisión Vale Pues sí Lo hacemos Venga Quiero hacerlo Con ese Dificultad Por la normal La que estamos utilizando Cien giles Pagamos ¿Pero esto qué es? Dos tos y ratas de esta de mierda Esto no es rival Tío Ah bueno Que son cinco rondas Vale La doble Ya Tío 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 Venga La siguiente ronda Vale 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 Ahora son dos tos y ratas Y un bicho volador Y este bicho Pompéz Este no lo tenía analizado yo A este bicho Ya estamos Ya estamos Inmovilizándonos No No son tos y ratas Es otra cosa Estos bichos son Ah La voraz Vale No La arboraz No la voraz La arboraz Y me han envenenado Los tos y ratas Ya estamos Qué rabia me da Tío Que me echen Movidas raras No tengo Ah No puedo usar objetos Vale Analízale que lo mata Sin querer Y no quiero matarlo Quiero analizarlo Vale Débil al rayo Y al viento Vale Aunque tiene el aspecto de pez Y prefiero sentarnos húmedos Es un anfibio capaz de sorrir Fuera del agua Vale Vale Aguidades A pirar La materia de curación Que me ha subido de nivel Chavales Muy bien Sí señor Vale Pues mira Por cierto Voy a aprovechar Son dos panteritas De estas Tone perros Pero para mí Esto es una parcera Es toda la vida Vamos Eh La cita alterada Let's do this Vale 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 A ver ¿Qué te hago a ti? Eh La tengo analizada ¿No? Bueno La voy a reanalizar Por si acaso Vale Eh Hablando de ataques mágicos Te voy a echar Un Electro Más Eso es Venga El modo ofensivo Sí señor Anda Mira Puedo hacer una invocación A ver si sigue La barra de invocación Se habrá ido Seguramente Vale A ver Tenemos Esto ya lo conozco La mantis Y el otro Bicharraco Eh No La carga La fila El mejor Sigue con la espiral Le estamos dándole a los dos Ahí Me han caído Venga Siguiente Vale Este bicho Lo recuerdo Vale No recuerdo A que era Debil este Pero bueno El mini Vidióctero Vale Elemento viento Que creo que no la tengo ¿No? Con un clavo No Vale Son 3500 de vida Eh A ver si le puedo hacer una espiral No No voy a poder Porque no Está en el aire He hecho una puntería ¿Veis? No le doy Lo genial Bueno Pues voy a aprovechar Porque hay una cosa Que quiero probar Vamos a acercarnos Vale Quiero probar El hechizo Cura más Revitalia O cura más El Revitalia Para ir recuperando Poco a poco Vale Eso Que no puedo Ahora mismo A este No puedo hacerle nada Bueno Puedo lanzarle un Electro Que no sé Si le hará algo Electro más A ver si le hace algo Sí, sí le hace Pero él también Me ha metido aquí en el viaje A ver A ver Habilidades Audacia A ver si llego a darle De ahí Salta Sí Bueno Imagino que los primeros desafíos Serán todos muy fáciles Vale Luego Lógicamente Esto se va a complicar Y mucho Y lo sabéis Vale Límite de segundo nivel ¡Anda! Cadena de fisión No era un accesorio Yo pensé que era un accesorio Es Es un límite de nivel 2 Vale Vale Selecciona qué límite Quieres preparar Para su uso En combate Entrando en la opción Ajuste de combate Del menú principal Los límites de segundo nivel Simbolizan una superación Aún mayor Pero debido a su potencia Consumen más carga De la barra de límite Te lo encuentro A la hora de elaborar Tu estrategia de combate Muy bien Perfecto Vale De momento No tengo más combates ¿No? Me deja repetir esto Vale Pero de momento No quiero repetirlo Correcto Ha dicho que entrábamos En ajustes de combate Cloud Límite aquí Corte cruzado Cadena fisión Una serie de poderosos cortes Llena mucho la barra de una herida Perfecto Muy bien Pues ya lo tenemos seleccionado No sé si luchar Para probar el nuevo límite ¿Qué os parecería? Lucho otra vez Bueno Pues es que estos bichos No me van a llevar No me van a llenar La barra de límite Nada Nos vamos Venga Vamos a ver a Edith A ver cómo está De bonita y de preciosa Venga Por aquí Para arriba Vale A ver A Edith Está esperándonos Imagino que estará En la casa de la madame ¿No? A ver Vale Está ahí ¿No? Sí Por aquí Ahora Ahora Por aquí Si la casa de la madame Está de adelante ¿Otra vez el idiota este macho? Descate a Tifa Vamos a ver Vamos a seguir al pintamonas este Venga Venga Pintamonas Eres un pintamonas Hostia como panes Venga Pintamonas ¿Vale? ¿Vamos a ver qué es lo que pasa con Tifa? Deja la Tifa Deja la Tifa Deja la Tifa A ver imagino que tendremos que hablar otra vez con este pibe ¿Vamos a ver qué es lo que pasa con Tifa? ¿Vamos a ver qué es lo que pasa con Tifa? ¿Quién? Deja la Tifa Deja la Tifa Deja la Tifa O si eres adentro Deja Deja la Tifa Deja la Tifa Vale Vamos con Aeris Y con la carta Hey, get out of the way! Quit talking! Move it, move it! Come on! Move it, move it, move it! Clear the road! Ma'am? Heya! That's really... Yeah... Corneo's got certain tastes. This dress is so gaudy and impossible to move in. Uh... 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 Cloud? Uh... Uh... Excuse me. Huh. Hey, wait a minute. Did Johnny forget to give you my message? The one asking me to stay put? No, I got it. I was worried about you. I'm starting to think this place is more dangerous than we thought. Who knows what they'll ask you to do in this audition? No way in hell I'll let you go in there by yourself. By myself? Oh, don't worry. I wasn't gonna. Come on, you'll see. See what exactly? According to Madam M, you've caught the eye of a certain fabulous someone and they'd like to meet in person. Huh? Uh... Vaya, vaya con a Erish. Joder... Que cambiazo pegado, eh? Está espléndida la chica. Lo que pasa que tifa es tifa. Jajaja. 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 En Honey vein, la taberna de abeja. Jajaja Jajaja. Jajaja. Aho serán todos losusalien pedientes, no? ¿Eh? Jajaja. 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 Jaja. Jajaja. 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 A ver, ponemos ahí... ¡Vamos! ¿Vale? ¿Vale? ¿No quieres salvar Tifa? ¡Vale! No, no puedes hacer, Cloud. Este es nuestro plan y vas a aprender a lo que te gusta. Así que, aquí es como la idea de que nos ha llegado a él. Madame M dijo Andréa era un hombre que le daría a nadie un gran chance de ganar a él. Así que, me diría que nos marchamos directamente a él, para explicar la situación y ver cómo nos llega a nosotros. ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿No quieres salvar Tifa? Muy bien, venga, entremos. A ver, ¿dónde está el jefazo? Queremos hablar con él. A ver, ¿dónde está el leccionario? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué chulada, eh! ¡Hombre! ¡Dos abajitas! ¡Tres abejitas! ¿Qué tal, abejitas? ¡Y aquí es el hombre de la hora! ¡Se ha elegido por Andréa! ¡Nos invitados! ¡Nos invitados! Ensaños de baile. Ensaños de baile. Ensaños de baile. Tienes que... Ahí. ¡Venga, vamos! ¡Dale, Cloud! ¡Dalo todo ahí! ¡Sí, señor! Vamos, chaval Vale, es la primera que lo hacíamos, pero ya he pillado como va la mecánica Esto va a estar chulo Sí, vamos a enseñar un poquito más para comprobar que esta vez le hemos cogido el ritmo como dio en mano Venga, dale, explode Migue si guapo funcionó 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 ¡Perfecto! Ahora sí que lo hemos hecho bien. Mira, ya hemos sostenido una pista. Tiene muy buen ritmo, que tengan cuidado las bailarinas, le vas a robar a los fans. Jejejeje, ya no. ¡Vamos! ¡El show está empezando! ¡Muy, ¡muy! ¿Es eso Cloud? ¡Darling! No tengo idea. ¡Muy bien! Amiguita la palera. ¡¡Gracias por sus musclesos! ¡Ah, ¡ves flasho! ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Heartbeat�derus during the very beginning, Cloud. Alright, claro... You as picked up my crystal, wow! I understand! But those who crave my favor must first prove that they know how to move. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chavales, a darlo toda la pista de baile. Ahí va, ahí se me ha ido. Vamos, deberíamos tener la resistencia en este juego. ¡Claro, chavales! ¡Gracias en este juego! mierda 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 La verdad es que la belleza es una expresión de un corazón, una cosa sin confianza, a la que las nociones de género no se aplican. No se preocupen. ¡Madre mía! ¡Vaya tela, tío! ¡Mira, sale con la cabeza agachada, avergonzado! Bueno amigos, aquí lo dejamos, que si no el vídeo ya se nos va a dar una barbaridad. Ha estado muy bueno esto del bailecito. Por mi parte nada más chicos, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidaos.